El hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Subí hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es, subí hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño se cuida, subí hasta el cielo y lo verás. Muchas veces el hombre soñaba ser como Dios, quería ser como Dios, pensaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande solo es Dios. Subí hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es, subí hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño se cuida, subí hasta el cielo y lo verás. Subí hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es, subí hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño se cuida, subí hasta el cielo y lo verás. Subí hasta el cielo y lo verás.